¡Ey! ¡Hola! ¡Qué pasa Spiderman! ¡Uuuh! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ay! Tengo en esta tarde algo que confesar Somos buenos amigos pero no del todo Y aunque te duela tanto tienes que acertar Que tu amor es de lo fuerte bajo el tesoro ¡Dame con este lugar de verdad! Porque como mi fe te vas a alterar Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque está lo inventado en las paredes No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Mucho más fuerte que tú eres Mejor aceptar la subida así Mira si se canta No eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú soy yo Mucho más fuerte que tú eres Mejor aceptar la subida así Mira si se canta Ok Te he hecho una cabeza siempre ganó yo Mira para adelante que te vas a chocar Corre más de piso no vas a ganar Va más lento que Superman ¡Yeah! Tú no me vaciles Deja ya hablar Cuidado la talaraña que te vas a enredar Corre más de piso no vas a engañar Va más lento que Superman No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú soy yo Mucho más fuerte que tú eres Mejor aceptar la subida así Mira si se canta No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú soy yo Mucho más fuerte que tú eres Mejor aceptar la subida así Mira si se canta Simplemente te falta robin Solamente va en el batimóvil Esos músculos solo son de postil Mira si estoy cachas Simplemente eres Peter Parker Solamente estás con el móvil Dando vueltas y vueltas para variar Mira si estoy cachas Ok, te he hecho una cadera, siempre gano yo Mira para adelante que te vas a chocar Con el bat de piso no vas a ganar Va más lento que Superman Tú no me vaciles, deja ya ganar Cuidado con el bat de araña que te vas a enredar Con el bat de piso no vas a engañar Va más lento que Superman No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Mucho más me parece que tú es mejor Hacerte a la sumerlo así Mira si estoy cachas No eres tú, no eres tú, no eres tú ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Solamente varía el bat móvil Simplemente te falta robin Esos músculos solo son de postil Mira si estoy cachas ¿Qué hace falta? No me importa No eres tú, no eres tú, soy yo ¡Ay, no! Quiero que sea estar en tu lugar porque No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Bueno, si os ha gustado esto para un día que nos lo hemos pasado súper bien haciéndola Porque es de carnaval A todo el mundo le gusta el carnaval ¿A que sí, Batman? Sí Y bueno, os piden a la iglesia y yo por ahí con esa niña Y bueno, nos despedimos Y bueno, si os ha gustado la parodia Dadle a like y suscribiros Y si no, también Eso Sayonara, baby ¡Woo!